En el año 2007, en ese año, en su visita al Brasil, la CELAM, en su asamblea anual, realizada en el municipio de Aparecida, se dan los lineamientos de la renovación en el orden episcopal latinoamericano y en la fe católica del continente. En noviembre de ese año, se lanza la segunda encíclica, Spe Salvi, salvados en la esperanza. En el año 2008, en ese año, el Papa suspendió a Divinis a Fernando Lugo, tras rechazar in límine su renuncia como monseñor, hecho aprovechado políticamente por ciertos partidarios del entonces candidato a la presidencia de la República del Paraguay, el general en situación de retiro, Lino César Oviedo. Meses después, Benedicto XVI redujo al estado laical a Fernando Lugo, por ganar al histórico Partido Colorado, tras 61 años de gobierno, el 20 de abril de 2008. En ese año, se hace la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia, que acogió, 8 años antes, las Olimpiadas de COI, Confederación Olímpica Internacional. Gracias por ver el video.